...de trabajo interno, de caminatas y demás, ¿cómo lo están desarrollando dentro del espacio? ¿Cuál es el mensaje del Gobernador para su militancia y puntualmente el trabajo que se está realizando en esta última etapa? Bueno, primero las condiciones sanitarias han permitido un tipo de campaña diferente a que fue en Las Paz. Ustedes saben que fue muy virtual, esta vez nos permite tener mayor presencialidad y sin duda el contacto con la gente permite que sea más fluido el mensaje y que podamos difundir nuestra propuesta, que ni más ni menos es sostener a la gestión de este modelo de gobierno, de sociedad que hemos creado entre todos los sanjuaninos en San Juan, que conduce y lidera Sergio Uñac, pero que se ha conformado por todos los actores sociales articulándonos, sector público, sector privado, no solo en esfuerzo sino también en objetivos. Ustedes fíjense que más allá de los pensamientos distintos, de los intereses disímiles, hemos logrado aunar objetivos comunes y en un clima de paz, donde no hay fuertes grietas, donde hay grandes expectativas, donde todo quien visita San Juan queda sorprendido del clima que hay para poder acordar, para poder hacer negocios, para invertir, digamos, esto es lo que nosotros queremos fortalecer para poder transportarlo a nivel nacional. La idea es, hay un modelo de gestión que ha mostrado que con pensamientos distintos se puede acordar y se puede avanzar. De hecho, desde las provincias que más ha crecido, hoy tenemos la mitad de la desocupación que es el resto de las provincias, la primera provincia en expectativa de empleo, sabemos que es insuficiente también, sabemos que es insuficiente y que hay muchas cosas por hacer. Es decir, pero creemos que es un modelo posible que le haría muy bien al país entender que hay un camino de más de acuerdo que de desacuerdo que permita avanzar y para esto hay que fortalecerlo. Lo único que fortalece a la dirigencia política, a las conducciones políticas son los resultados eleccionarios, no hay otra manera. En el periodismo es el rating, en las empresas son los resultados de sus balances, en políticas son los resultados electorales. Si a nosotros no va bien, a este proyecto le irá bien. Y si nos va mal, bueno, los resultados y el camino será distinto, obviamente. En función a los números que manejan, ¿cuáles son las zonas donde hay que intensificar el trabajo, el mensaje del gobernador y del equipo? Yo creo que nosotros no tenemos, primero yo, no tenemos números que manejamos, la gran encuesta fue el resultado de las PASO, creo que hay un sector importante de la población que no concurrió a votar, hay que motivarlos a que vayan, a que voten, a que se expresen, que sería muy bueno contar con una amplia mayoría de participación y obviamente nosotros los vamos a invitar a que acompañen nuestro proyecto y la oposición invitará a que acompañen al suyo, esto es absolutamente legítimo, así debe funcionar. Nosotros tenemos la expectativa de que aquellos que no fueron a votar nos acompañen a nuestro proyecto y aquellos que no votaron nos sigan acompañando en estas circunstancias, pero no hay ningún sector, ningún sector identificado, sino es un llamado a la población general a fortalecer San Juan, a cuidar con el voto todo lo que hemos construido los sanjuaninos a lo largo de estos años. ¿Contadora, ha tenido contacto con el primer mandatario por su gestión en Capital Federal? Sí, bueno, he hablado esta mañana, muy contento con la reunión que ha tenido con Einstein, que es el dueño del proyecto Austral Gopil, que tiene que ver con la posibilidad de la apertura de la mina Casposo. Estas son las cosas que genera, cuando hablamos de expectativas que genera San Juan, el gobernador, es que lo ven, confían en el gobernador, confían en San Juan y se animan a generar, por lo menos, intenciones de inversión, de exploración. San Juan es la provincia que mayor inversión tiene en exploración minera. Y esto no es casual, tiene que ver con lo que hemos podido construir entre todos los sanjuaninos, porque la licencia social para desarrollar actividad minera es una cuestión que se ha construido con el conjunto de la sociedad. ¿Dosotros, ¿alguna respuesta para el personal del Ministerio del Saludio Humano que estuvieron viniendo el cielo otro día? La respuesta es, mire, que nosotros damos algunas respuestas generales como han sido los aumentos salariales que se vienen dando. Nos hemos anticipado en este momento con muy buen tino, el gobernador escuchó a los gremios y ha entendido que ante la inflación de septiembre que un poco nos sorprendió por lo alto, había que salir a escuchar a los gremios y tener una respuesta en ese sentido. Y después las cuestiones particulares. Argentina es un país con el 50% con el 40% de pobres. Digamos, el sector público es un sector que está formalizado, que tiene aumentos en el caso de San Juan, digamos, que siguen a la inflación o por encima de la inflación. Habrá algunas diferencias particulares, pero en general todos los servidores públicos mantienen un nivel salarial que es muy distinto de la informalidad, de la precariedad, que hay un sector de la población que lo tiene, con lo cual creo que en estas circunstancias tenemos que ser empáticos, ponernos en lugar de quienes hoy la están pasando mal y tratar de entender que lo que tengamos, que a muchos les debe parecer insuficiente...